Buenos días alumnos del tercero básico de nuestro colegio en Numancia, contentas de poder dirigirme a ustedes y llevarles este material con lo que hemos venido aprendiendo en historia y geografía acerca de estas dos grandes civilizaciones que sin duda marcaron en la sociedad actual y que vamos a llegar a ver ese tema después, el legado que ellos nos han dejado. Así es que como son los griegos y los romanos y hemos visto la ubicación geográfica de ellos y ahora y un poco de los griegos como ellos las actividades económicas y vamos a nombrar algunas o las más importantes cierto dentro de la civilización romana comparando con la civilización griega y como ellos también se potenciaron y como fueron cultivando algunas de las de los aprendizajes. Aprendizaje o de las cosas que se realizaban en esos en esos tiempos. Así es que vamos a comenzar entonces yendo a nuestro objetivo de hoy. En el objetivo que aprenderé es cómo ellos satisfacían sus necesidades. Los griegos, los griegos y los romanos, los griegos y los romanos, ¿cómo satisfacían las necesidades? Recuerden que las personas, todo ser humano tiene necesidades básicas para vivir como la alimentación, la vestimenta, el lugar para vivir, ¿cierto? La salud, cómo organizarse. Entonces ellos, ¿cómo lo hicieron? Y vamos a ver las similitudes entre estas dos culturas, ¿cierto? Y las diferencias entre sus formas de vida. Y esta vez solamente vamos a verles la parte económica. La ruta de aprendizaje, entonces, tenemos el objetivo, tenemos recordar lo aprendido, el contenido, vamos a profundizar las actividades y nuestra auto-evaluación. Y en la parte geográfica, de donde tanto se ubicaron griegos como romanos, ¿cierto? Hemos visto algunos elementos geográficos. Anteriormente ya vimos lo que eran las islas, ¿cierto? Lo que era una península, el mar, ¿cierto? Y las montañas, las cadenas montañosas. Y en esta oportunidad, yo creo que en esta parte aquí, tú, según las imágenes, ya en estos recuadros, tú coloques el nombre del elemento geográfico que aquí se está mostrando. Y aquí yo te los dejo nombrados y tú solamente, ¿cierto? Los puedes ubicar ahí. Recordando, ¿cierto? La definición de cada uno, porque es importante saber que es un valle, ¿ya? Y eso lo vimos en la clase anterior también. Así es que, reforzar el material anterior te va a ayudar mucho a ir manteniendo este aprendizaje o este contenido al día. Y aquí yo te dejo un mapa para que, según este mapa, hablemos de los romanos y la ubicación geográfica de ellos. ¿Cuánto te recuerdas? Entonces, nosotros recuerden que tenemos que ver en qué parte se ubicaron los romanos. Lo puedes marcar, lo puedes con cualquier símbolo y luego ir contestando acá las preguntas. Los romanos se ubicaron en la... ¿ya? Los montes apeninos. ¿Por qué se destacan los montes apeninos? Y nombrar los tres mares que rodean, según dónde se ubique, si se ubican acá, qué mares los rodean, si se ubican acá o acá. Tienes que ubicar primero los romanos y ahí ver qué mares los rodean. Y escribir el nombre de tres islas importantes que estaban ahí en el mar Tirreno. ¿Ya? Islas completas ahí, porque esto lo vamos a estar revisando, ¿cierto? En la clase virtual. Luego, dentro del contenido, vamos a ver cómo satisfacían sus necesidades los griegos y los romanos en su forma de vida. ¿Ya? Y en la forma de vida, en la parte económica. Inicialmente, los romanos surgieron como un pueblo dedicado a la agricultura y al pastoreo. ¿Ya? Ellos sembraban y cuidaban sus animales. El comercio, a diferencia de los griegos, no fue como la actividad más importante al inicio. Pero una vez que ellos se dieron cuenta que podían expandirse a través del territorio, construyendo distintas rutas, ya sea por el mar o por la parte terrestre, entonces adquirió la importancia el comercio. ¿Ya? El entorno geográfico de los romanos y de los griegos influyó en las actividades económicas que ellos realizaban o desarrollaron. ¿Ya? En las actividades que realizaron para obtener productos que les permitiera a ellos satisfacer sus necesidades. Y aquí yo te dejo un link para que puedas ir, ¿cierto? Y escuchar un poquito también de la vida ahí de los romanos. ¿Ya? Y una de las cosas, tanto como la agricultura, ¿cierto? Acá y el pastoreo, también algo muy importante que se destacó y que ellos al ver que podían tener este comercio terrestre, fue la construcción de caminos. ¿Ya? Cómo ellos hicieron esta construcción, ¿cierto? Para que pudieran pasar los distintos transportes, que después vamos a ver cómo ellos se transportaban. Y iban colocando las piedras, ¿ves? Y hoy en día nosotros podemos ver esa en algunas calles que se llaman adoquines. ¿Ves? Pero que ahí vamos a hablar de los legados que ellos nos dejaron. Y aquí yo les dejo para que ustedes lean estas descripciones geográficas. Es bueno que ustedes lean lo que habla acá de Grecia, o de los griegos, y acá de la antigua Roma, o de los romanos. Y nosotros podemos hacer como una comparación aquí entre ellos. Y al leer, ¿ya? Nos damos cuenta que ellos tenían similitudes. Las similitudes, ¿cierto? Tiene que ver con en qué se parecían ellos, o las cosas que eran iguales. Entonces, ellos tenían casi el mismo clima, aunque en la parte donde se ubicaron los romanos llovía un poco más, ¿ya? Que en la parte de los griegos porque ellos estaban más a la orilla del mar, ¿ya? Se ubicaron en una península. Ambos se ubicaron en una península, ¿se acuerdan? Eso tenían en común el tipo de clima, por estar en la zona cálida ubicado, y porque cada uno vivían en una península. Sabiendo que la península es, ¿cierto? Un territorio que está rodeado de agua por tres de sus lados, ¿cierto? Quedando una parte unido al terreno mayor. Y usaban el mar Mediterráneo para relacionarse con otros lugares, teniendo una gran importancia, ¿cierto? La interacción con tres continentes, como el europeo, el continente africano, ¿cierto? Y el de Asia. Y habían diferencias entre ellos. Por supuesto, dos civilizaciones pueden tener sus diferencias. Y era cierto que los griegos, las diferencias generalmente fueron en la parte geográfica, ¿ya? Los griegos tenían poco terreno para la agricultura. En cambio, los romanos tenían valles, terrenos planos, que le daban una ventaja para todo lo que era la parte agropecuaria. Todos los cultivos de árboles, de semillas que ellos sembraban. Ellos podían obtener mejor beneficio por el tipo de terrenos planos que ellos tenían. En cambio, los griegos tenían casi más montañas, ¿cierto? Y mucha cercanía al mar. Eran terrenos más angostos y de poca, no eran muy planos ni en cantidad. Otra cosa importante fueron las rutas marítimas que tuvieron los griegos, ¿cierto? Y los romanos tuvieron rutas marítimas y también rutas terrestres. Ellos recorrieron por ambos, ¿cierto? Los griegos básicamente fueron su actividad económica, la lograron casi con mucha claridad y con mucho entusiasmo por el mar, ¿ya? Como navegantes y, en cambio, los romanos fueron un poco más allá y usaron toda la parte terrestre para ir por las orillas, ¿cierto? Y conquistando distintos lugares. Y también que los griegos tenían poca agua dulce, como ríos cortos. Sus ríos eran cortos, con poco afluente de agua, por poca precipitación en el invierno. En cambio, los romanos tenían grandes ríos de agua dulce, ¿ya? Y ahí, acuérdense que se destaca el río Po, ¿cierto? Y por el norte y el río Tíber también, ¿ya? Que fueron muy importantes en el lugar donde ellos se establecieron. También dentro de las actividades económicas, los romanos, en el verano, ¿cierto? Cosechaban todo tipo de productos, ¿ves? Legumbres, higos, ciruelas, granadas, uvas. Todo lo que ellos sembraban, las hortalizas, todo lo que ustedes pueden ver, ellos, y aquí tienen las frutas, ¿cierto? Todo ello cosechaba en el verano. Por lo tanto, en el tiempo de invierno, como llovía un poco más que la civilización griega, ellos trabajaban en el hogar, ¿ya? Donde ellos curtían el cuero de los animales, ¿cierto? Para hacer distinto implemento, ¿ya? Y fabricaban herramientas y fabricaban cestas también, tejiendo o con gredas, ¿cierto? O tejiendo las distintas cestas, ya sea para poner distinto alimento como para, como Moisés para su bebé. Y para también mantener los líquidos que ellos necesitaban guardar. Por lo tanto, aquí yo te dejo algunas actividades para que vayas reforzando y te dejo unas imágenes para que tú acá puedas colocar las actividades económicas que se observan en cada ilustración. Aquí, ¿cierto? En el orden que tú quieras, las nombres aquí. ¿Qué actividad económica están haciendo aquí ellos, los romanos? Y qué está haciendo acá, qué está haciendo acá y qué están haciendo acá. Y tú los colocas en esta parte. Y así también vas profundizando lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Y para que no se nos vaya olvidando lo que vimos de los griegos, te dejo una imagen de la representación de un puerto, de que, para enfatizar donde vivían los griegos, ¿cierto? Y aquí tú observando descubres tres actividades económicas o a qué se dedicaron a ellos para satisfacer sus necesidades de alimento o de vivir, para poder vivir. Y las escribes acá abajito, con solamente observar la lámina y recordar lo que hemos ido aprendiendo. Y te dejo actividad para que trabajes en tu libro de historia. En este libro de acá, tú tienes algunas páginas en las que tú vas a poder ir contestando. La página 84 y la página 85. No son actividades tan largas, ¿ya? Porque están bien expuestas, ¿cierto? Con láminas grandes. Y la página 92, 93 y 94, ¿ya? Y es bueno que tú desarrolles esta porque ahí te vas a ir dando cuenta qué es lo que te ha costado más, qué es lo que dominas más con respecto de estas dos civilizaciones. Y me puedes enviar a mí una fotito de estas páginas para que yo te la pueda revisar de aquí al 15 de julio. Hoy día estamos a seis. Tienes varios días para contestarla, ¿cierto? Y si te has atrasado por algún motivo, también me la envías. Igual vamos a estar revisando algunas de estas preguntas en la clase virtual. Pero envíala para que yo pueda saber también cómo te fue a ti individualmente porque a veces en la clase virtual no alcanzamos a preguntarles a todos. ¿Ya? Y te dejo aquí cómo te sentías después de la clase. Cómo te sentiste después de la clase. Así. O así. O así. O así. Y aquí me pones tú. ¿Cuál de las tres caritas cómo te sentiste? Y después, ¿cierto? Me pones abajo por qué te sentiste así. Porque logré comprender, porque logré responder, porque logré identificar, porque logré subrayar, o porque soy capaz de comentar la información por la familia. Por eso me sentí así. Así que que lo pasen muy bien, que disfruten esta actividad. Y la próxima ya va, ¿cierto? Con respecto de la cultura, ¿cierto? En sí, de cómo ellos estudiaban, cómo tenían medios de transporte, y cómo también fueron grandes arquitectos, ¿cierto? Construyendo grandes edificios. Así es que a esperar lo que viene, porque estas grandes civilizaciones nos dejaron mucho, mucho que aprender de ellos, y que hoy en día se replican, ¿cierto? En nuestra cultura. Así que muchas gracias, que estén muy bien, y nos vemos pronto.